Buenas tardes a todos, buenas tardes 100% envío por primera vez en el canal 4 en Agitando Namá, para todos ustedes, para todos ustedes familia y esto suena así, sí, sí, pasando el foro ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es la mona, caborra? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es la pieta ya explota? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Pásame el foro, bebé ¿Qué es lo que pasa aquí? ¡No te dejes estar! ¿Qué es la mona, caborra? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Para que mueva la cadera? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es la pieta ya explota? Dice Como te gusta mami Subilo Es una loca Me manda videos a lesa mientras se toca Me dice que si hoy le llevo que no puede suelar Que se muere por mi, que quiere tu conmigo Que la vaya a buscar Que la vaya a buscar Es una loca Me manda videos a lesa mientras se toca Me dice que si hoy le llevo que no puede suelar Que se muere por mi, que quiere tu conmigo Que la vaya a buscar Me la vaya a buscar Me tira video por estar Pidiéndome que la vaya a buscar Que con él siempre termina mal Y que conmigo termina moja Mi nena no hay otra igual Mientras se toca Y que conmigo termina no hay otra igual Me dice que si hoy le llevo que no puede suelar Que se muere por mi, que quiere tu conmigo Que la vaya a buscar Que la vaya a buscar, buscar, buscar Para todos ustedes 100% en vivo Para que lo bailen en la casa Opa Hoy seguimos bailando, gozando Con la voz del Moreno Para todos ustedes Dice El dos y uno se baila Bailando bien pegadito Así se goza esta plena Y esto se pone bonito Subilo Básame el muro, bebé Que esta boca no voy a borrar Báralo, 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 báralo Báralo, báralo, báralo Báralo, báralo Ahí esta plena, bebé Dime, lo va toda la mañana Y de un mensaje que sonaba Me era ella preguntándome como yo estaba Y en mi cabeza sosurraba Una voz decía No la ama, no la traga Ay, por favor, el impré Que siento en mi cabeza tal vez Será por enamorarme del lado a la misma vez No estoy enamorando Estoy jugando puta Con buen tirame No estoy enamorando Yo no sé qué hacer No estoy enamorando Estoy jugando puta Con buen tirame No estoy enamorando Pará, pará, pará Goza, goza Vamos a hacerlo bien gozadito Y en la casa también Sale de la cama de donde esté Y va abajo, por favor Cuando quieras, Gonza Y goza Y goza mi plena Y moreno sabor Moreno sabor Mami Pa' bañador Y subilo No te dejes que está Y me levanto en la mañana Y un mensaje que sonaba Era ella preguntándome como yo estaba Y en mi cabeza sosurraba Una voz decía No la ama, no la traga Y por favor No te dejes que Y en mi cabeza tal vez Será por enamorarse De la toda la misma vez Eh No estoy enamorando Estoy jugando puta Con buen tirame Me estoy enamorando Yo no sé qué hacer No estoy enamorando Estoy jugando puta Con buen tirame Me estoy enamorando Seguimos bailando Seguimos gozando Con esto que dice Más o menos así ¡Opa! Yo te lo dije Y ten cuidado Y ese peor es el quiso No la llamo Es difícil Morir mis ojos En su mano verte El dolor me acaba Aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños Deseando tenerte Y no encuentro tu rostro Por más que trato Y aún quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio Me habla de ti Es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy Me queda por tenerte Porque vuelvo Es que me niego a perderte Amas nunca verte Me niego a aceptar Me niego a aceptar Que el dolor es lo Y ya se acabó Es que me niego a perderte Amas nunca verte Me niego a aceptar Que el dolor es lo Y ya se acabó Y no uno Una cosa De locos No te dejes estar Pero bailalo En serio Y no puedo asimilar Que ya tú no estás Sin ti nada es igual Sé que por el mundo No hay otra similar Que tú me hiciste Que no te puedo olvidar Tuve que era tu manera Mi mente quisiera Que otra me quisiera Mi corazón dice Que por ti Espera Que por ti Volvieras Y aún quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio Me habla de ti Es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy Me queda por tenerte Porque vuelvo Es que me niego a perderte Amas nunca verte Me niego a aceptar Que el dolor es lo Y ya se acabó Es que me niego a perderte Amas nunca verte Me niego a aceptar Que el dolor es lo Y ya se acabó Es que me niego a perderte Amas nunca verte Me niego a aceptar Que el dolor es lo Y ya se acabó Es que me niego a perderte Amas nunca verte Me niego a aceptar Que el dolor es lo Y ya se acabó ¡Upa! Yo te lo dije Ten cuidado Que con la camorra Se lo vuelve el piso Muchas gracias familia Muchas gracias a todos De corazón Y así se fue 100% en vivo La camorra Pasame el fondo Bebé ¡Ja, ja! Ahora sí A bailar Para todos ustedes En sus casas Y así nos vamos 100% en vivo Para todos ustedes Con todos los saborizados Y esto dice así Esa noche Yo te llevo conmigo Esa noche La pasamos contitos Esa noche Yo te quiero pa' mí Un ratito más Esa noche Vamos a hacerlo en grande Y pasarlo genial Pásame el fondo Bebé ¡Oba! ¡Quinta poca burra! ¡Ja, ja! Yo te lo dije Y no creíste ¡Oh, oh! Ay, mami Te quiero conocer Te quiero pa' mí Yo te quiero tener Porque la noche Está buena Pa' semana ¡Ya se puede! Porque la dos bonditas La pasamos Y con la niña Que no Y ya vente conmigo Que falta un poquito Pa' que salga el sol Y ya vente conmigo Que falta un poquito Pa' que salga el sol Y en la noche Te pones loquita Me marcas al cel Buscando una cita Yo te respondo Yo voy saliendo Para no perder tiempo Y hacerte cosita En la noche Te pones loquita Me marcas al cel Buscando una cita Yo te respondo Ya voy saliendo Pa' no perder tiempo Ay, mami Te quiero conocer Te quiero pa' mí Yo te quiero tener Porque la noche Está buena Pa' se matar Y a tu ver Porque la dos bonditas La pasamos rico Y con la niña Que no Y ya vente conmigo Que falta un poquito Pa' que salga el sol Y ya vente conmigo Que falta un poquito Pa' que salga el sol Y en la noche Te pones loquita Me marcas al cel Buscando Yo te respondo Yo voy saliendo Pa' no perder tiempo Y hacerte cosita En la noche Te pones loquita Me marcas al cel Buscando una cita Yo te respondo Yo voy saliendo Pa' no perder tiempo Y goza mi plena Ay, mami Te quiero conocer Te quiero pa' mí Yo te quiero tener Porque la noche Está buena Pa' se matar Y a tu ver Porque la dos bonditas La pasamos rico Y con la niña Que no Y ya vente conmigo Que falta un poquito Pa' que salga el sol Y ya vente conmigo Que falta un poquito Pa' que salga el sol Sol, sol, sol Goza mi plena Dale, 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 dale Ten cuidado Yo te lo dije Con la caburra Te dejamos ver el piso, papi No te dejes estar Ojo, ojo Ojo Te vas a la esquina Muchas gracias, familia Muchas gracias, Joro Muchas gracias a todos Hasta la próxima Cuando ustedes quieran Chau, 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 chau Chau, chau, chau Oh, oh, oh Pasado el fondo, eh Ja, ja ¡Gracias!